Con el objetivo de sancionar con mayor severidad a los establecimientos que vendan bebidas alcohólicas a menores de edad, las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Bebidas Alcohólicas de la Entidad, a la Ley de Salud y a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Guanajuato. El diputado Víctor Manuel Sanela Huerta expuso que combatir, además de prevenir la drogadicción, resultaba una prioridad entre las niñas, niños y adolescentes. Además, citó el estudio relativo a las adicciones de María de Lourdes García Campos, profesora del Campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, acerca de la situación en una escuela primaria de la ciudad cajetera. Se revela que el alcohol es la primera droga de inicio, el 46.5%, y su consumo inicia desde los 13.6 años de edad, contando con la edad más temprana en los cinco años. Tan es así que damos cuenta del estudio uso de droga en niños de 6 a 7 años en una escuela primaria de Celaya, Guanajuato, México, de María de Lourdes García Campos, en donde lamentablemente se dio cuenta que una muestra del 30.6% había probado bebidas alcohólicas. Sanela Huerta concluyó que dichas reformas legales no eran suficientes para resolver un problema de dichas magnitudes, pero eran un paso necesario para fortalecer el trabajo de las instituciones y de las familias en torno a la problemática mencionada. Sabemos que las reformas legales no son suficientes para atender un problema tan complejo como este, pero sin duda son un paso necesario para fortalecer el trabajo de las instituciones y de las familias en la construcción de un Guanajuato con más salud y armonía, donde los talentos de nuestros niños y jóvenes se traduzcan en los éxitos que nos impulsarán hacia una vida mejor. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Óscar Záratea Redondo.